Soy del barrio Los Positos, mi casa da lindera con el country Vilago, el sábado a la madrugada con la tormenta, partió la tapia del country y toda la agua que hicieron ellos, porque esa tapia hicieron como un desagüe para el barrio Los Positos, fue directo a mi casa, perdí todo, todo, yo y varios vecinos perdimos las cosas, en este momento no estoy viviendo en mi casa, yo sí, mi hija no está viviendo, porque mi casa está inhabitable, nadie me da una solución. ¿El gobierno no se acercó a nadie? No, excepto la gente de la municipalidad, después nadie más, me dieron una visita, tuve ayuda de colchón, pero de ahí no tuve ayuda nada, más nada, el country Vilago no se hace cargo tampoco, porque ellos hicieron un desagüe cerca de mi casa, ese desagüe colapsó y perdí todo, perdí todo lo que en años de esfuerzo, lo perdí en minutos. Ahí en la zona de Los Positos, ¿cuántas son las familias que han sido afectadas? Los más afectados fueron cuatro familias y diez familias más, pero sin la pérdida total de las cosas. Yo por lo menos no tengo donde estar, tengo que lucharla, tengo que empezar de nuevo, excepto que no sé cuándo volver a mi hija a mi casa. Si yo con mi marido, que la estamos luchando, la seguiremos luchando para que nuestra hija vuelva, porque no nos da nadie una respuesta, nadie nos da una ayuda, no tenemos colaboración de nadie, excepto de los vecinos, pero después de nadie más. Lo que yo más necesito en estos momentos es que el country Vilago y las autoridades del gobierno me den una solución a mí para que yo pueda vivir tranquilamente. Quiero que alguna autoridad del gobierno se haga cargo, se acerque, se acerque y vea mi situación, porque sea pobre no tengo derecho a tener una vivienda, un lugar digno para mi hija.